Estamos entregando una vivienda del Promavi 2, casa 58. La adjudicataria es Perelló. Y bueno, es la 131 en total, entre los dos sistemas que hacemos entrega. Y bueno, estamos ubicados en el loteo de San José, de la familia Ruiz, para que la gente se ubique. Y bueno, la verdad que en este sector de la localidad ya tenemos unas cuatro casas entregadas, cuatro o cinco casas entregadas al Promavi, que también la vemos diseminada por toda la localidad, este tipo de vivienda. Y bueno, para la semana que viene, si viene una semana corta, probablemente podamos estar entregando dos viviendas más. Que bueno, que esta semana el tiempo, el agua y demás nos ha dejado hacer unos detalles exteriores de pintura. Así que bueno, semana que viene estaremos nuevamente entregando. Y bueno, la semana pasada se hizo adjudicación de dos nuevas viviendas, como venimos haciendo todos los meses. Prácticamente son dos por mes. Y así que bueno, tenemos 17 casas en construcción y prácticamente unas seis casas que están con detalles de terminación. Sea de la parte eléctrica, de armado de sanitarios y de pintura. Tenemos otras seis viviendas también en ejecución que están próximas a entregar. En lo que respecta a las viviendas en este sector, ¿hay algunas Promavis más a punto de entregar en este sector? No, en este sector no. Las que vamos a entregar próximamente están sobre calle Moreno y otras están ubicadas por detrás de la cancha Belgrano. Y bueno, tenemos otra también cerca de la parte céntrica también que está bien, está solita en un terreno particular. Este barrio, bueno, denominado San José, estamos viendo que también hay muchas construcciones privadas y que con el tiempo se va prácticamente a poblar todo, ¿no? No, sí, seguro. Justamente hablamos un poquito de eso con el adherente. Hablamos fuera de cámara un poco de ese tema que la verdad que es una muy buena intervención. Viene muy bien a la localidad porque, bueno, hay una oferta de tierra que realmente hay una demanda importante en Maquena que, bueno, la gente no tiene dónde comprar tierra y esto es una buena salida para que la gente pueda adquirir su terreno. Y bueno, tiene muy buenas condiciones, ¿no? Tiene un sector que tiene buena altura, está bastante bien ubicado y la verdad que es bueno que el pueblo vaya creciendo y mejor si son de esta forma con loteos planificados, ¿no? Bueno, vamos a ver.